59 dividido por 3 5 no es menos que 3, por lo tanto, con 5 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3 5 menos 3 es 2 9 29 3 multiplicado por 9 es 27 29 menos 27 es 2 There is no number that goes down, therefore complete Always complete with 0 and here complete with point 20 3 multiplicado por 7 es 21, excesivo Multiplado por 6 es 18 20 menos 18 es 2 Complete with 0, point only once 20 3 multiplicado por 6 es 18 20 menos 18 es 2 Complete with 0, point only once This repeats Therefore, this number repeats 6 repeats Therefore, 59 divided by 3 is this or this So, I do not complete with point only once This here is no to begin with, so I do not complete with point only once 20 21 23 24 24 26 26 26 27 27 26 27